Estuvimos en la mañana con unos compañeros de ustedes precisamente para dar inicio a este proyecto municipal que consiste en la prevención del delito, en atacar las elecciones y qué mejor que empezar con esta gran institución, como ya lo señaló el señor director, que es bachillerista. Para nosotros es muy importante esto y no quise perderme en escuchar las conclusiones porque a quien más quería escuchar precisamente a ustedes. Ahora me llevo una ruta de acciones emanada de ustedes mismos, los jóvenes, que se van a sumar a las de otros jóvenes en otras instituciones para entonces todas estas juntas, con todas esas propuestas que ustedes están hoy formando, se haga una estrategia para el próximo año y que podamos destacar con mucha mayor eficacia los puntos que a todos nos preocupan. Una estrategia del gobierno municipal, a diferencia de otros municipios, que aquí creemos que para atacar la delincuencia, la violencia, no nada más es necesaria la fuerza. Es muy importante la prevención y estos ejemplos realmente se van a empezar a notar en beneficio de ustedes y de sus familias. Escuché con mucho agrado que en cada uno de los foros, la mayoría de las propuestas iban encaminadas hacia las familias. Qué bueno que ustedes logran reconocer que una parte muy importante es estar integrado con una enfermedad. Otra de las propuestas en su mayor número tuvieron que ver con espacios deportivos, con la recuperación de estos espacios para poder convivir, hacer ejercicio, hacer deporte. Y eso es precisamente lo que estamos nosotros enfocados en rescatar en esta administración municipal. Esto que ustedes están planteando, habíamos previsto que estén incluidos en nuestro plano municipal de desarrollo, pero hace falta mucho todavía. Así que solamente en conjunto, con la participación de ustedes, con la participación de sus familias, vamos a poder darle la vuelta a esos temas que preocupan a todo el país, como lo señalaba quienes me antecedieron en la palabra. Así que hagamos juntos este compromiso por tener una mejor sociedad. Quiero invitarlos, aprovechando que estoy aquí, en un mañana, en un mití, para el próximo día sábado, si ustedes gustan, acudir a una conferencia que es para ustedes, que se llama Rola, Balón y Condón. Es para los jóvenes del siglo XXI. Es gratuita, es en el auditorio de la sesión 39, y este es el sábado a las 10 de la mañana. Nos esperamos con muchísimo gusto. Si sumamos todos estos esfuerzos que ahora estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad Pública, a los que está haciendo la Secretaría de Educación aquí en el municipio, tenemos que transformar lo que se llama el tejido social. Les suplicaba a sus compañeros en la mañana que eso del tejido social se dice mucho en la política y a veces poco se entiende porque no es mucho. Pero yo sí quiero aclararles que el tejido social tiene que ver con exactamente lo que ustedes hacen, cómo conviven, cómo estudian, cuáles son sus calificaciones, cómo se llevan con sus maestros, cómo se llevan con su gobierno, cómo se llevan con su policía, qué tanto se llevan con sus papás, cómo se llevan con sus amigos y sus vecinos. Y entonces, en la medida que nosotros mejoremos esta relación entre todos nosotros, mejor va a ser nuestro municipio. Así que, pues, felicitarlos porque son una institución pionera y además por compartirnos estas experiencias que sin duda van a ser de beneficio para sus compañeros en otras escuelas. Muchas gracias al equipo que hoy nos acompaña. Muchas gracias por esta bienvenida.